Lo que hicimos concretamente fue analizar la información que brinda el Banco Central en página web respecto del stock de préstamos, o sea, todo lo que se le presta a los productores agropecuarios al 30 de septiembre, que es la última información disponible. Todavía no está la información de diciembre. Lo que hicimos, comparamos. Tres años atrás, en el año 2011, el 30 de septiembre, cuál era el stock de préstamos, o sea, el total de préstamos dado a los productores agropecuarios para sembrar cereales, forrajeras, oleaginosas, y lo comparamos con el total de los créditos para la producción primaria, donde ahí está todo, la producción agropecuaria, la producción ganadera, lechera, etc. Y comparamos también los créditos a los productores para sembrar con los créditos totales entregados a toda la economía, o sea, a todas las actividades económicas. Y lo que estamos detectando es que la participación del productor va bajando. Es decir, si uno compara los créditos a los productores con la producción primaria, en un primer momento estaba en el orden del 32%. Los créditos de los productores respecto a la producción primaria. Hoy está, en la última información, tres años después, está en el 29%. Si uno compara los créditos a los productores para sembrar, comparado con los créditos a toda la economía, hace tres años atrás estaba en el 3,9% y ahora está en el 3,2%. Pero el hecho más llamativo de todo esto es lo que pasó en el último año. El stock de créditos para sembrar, para cereales, oleaginosos y forrajera, está en el orden, creció cerca del 9%, cuando la tasa de inflación es un 24, 25%, la tasa del INDEC. Y si uno mira cuánto creció los créditos a toda la economía, a todos los sectores económicos, creció un 21%. O sea, evidentemente los créditos a los productores, está bajando su participación respecto al total de créditos. ¡Gracias!